El día de hoy hemos recepcionado en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuestos para el año 2017. Daremos cuenta de este proyecto el día martes próximo, que es la primera sesión ordinaria de la semana próxima. Hemos cumplido con un rol que corresponde a un sistema como el que tenemos. El presupuesto es, tal vez, uno de los proyectos más importantes que se tramitan año a año porque implica la asignación de los recursos a todos los estamentos del país. Estamos hablando de un presupuesto del orden de los 60.000 millones de dólares y que ustedes comprenderán que es una cifra elocuente desde el punto de vista de la relevancia que tiene. Y en el presupuesto se establecen las asignaciones y la forma en que esos recursos se van a emplear. Yo quiero felicitar a mi gobierno por el esfuerzo que está haciendo. Este es un presupuesto serio que se hace cargo de la situación económica del país desde el punto de vista de un presupuesto austero. Sin embargo, mantiene las flexibilidades necesarias para poder operar en la lógica de que sea un instrumento también de desarrollo. Y intentaremos su planetación con la mayor celebridad, pero seriedad y profundidad que corresponde.